si porque verá que lo que pasa con nosotros los hábitos yo diría yo soy un jugador compulsivo y qué sucede yo mismo tengo la experiencia y sé de que las máquinas tragan monedas ya siempre tienen la jugada a su favor y todavía así yo como te digo él sigo jugando era una edición sabiendo yo el programa que trae cada máquina porque yo llegué a trabajar una vez con un primo mío que trabajaba con eso de las máquinas desde décadas de bancas mente le daba el edad mantenimiento y yo sabiendo que que sea los programas de cada máquina de que ya dan un premio cada tiempo de que por ejemplo el mismo juego te me dice que jugaba es un juego que también está programado para dar un premio y una vez y todavía si uno trataba yo como edición trataba a diario de conseguir algo entiendo es igual que la nota que se dedica a la gente